Es un buen tipo mi viejo, que anda solo y esperando, tiene la tristeza larga. Hola, soy el estudiante Yamin Rimmer Flores Condori del curso Quinto Ha del Colegio Ferroviaria Secundaria. El Día del Padre es una celebración u homenaje dedicada a todos los padres este 19 de marzo. Día de San José, Padre Adoptivo de Jesús. Daré una reflexión. Todos escribimos mamá y está bien, pero papá. Papá también extraña, papá también llora, papá también ríe. Papá también juega, papá también es cómplice. Papá también sueña con darte esos 15 o 18, esa fiesta que tanto soñaste, y se parte el lomo para que pueda lograrlo. Esa fiesta que tanto deseas. Papá tal vez no comparta momentos con vos, porque está luchando para darte, ya sea estudios, ropa, casa, todo lo que te mereces. Y tal vez pienses que papá está ausente, pero a veces deja sus metas para cumplir las tuyas, o tratar de que cumplas las tuyas. Papá pregunta, papá indaga, papá presiona, papá se pierde esos momentos que solamente mamá vive. ¿Y sabes por qué? Porque papá está preocupado por tu futuro. Papá quiere darte todo lo mejor y confía mucho en mamá. Papá enseña, papá entiende, papá es papá. Disfruta y honra mucho a tu padre. Hay momentos donde puedas dudar de ti, pero jamás dudes del amor de un padre. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!